Hay dos tipos de adjetivos, el explicativo y el especificativo. El explicativo se refiere a propiedades, a ver cómo lo explico yo, inherentes al sustantivo. Y el especificativo es, sirve para distinguir uno de otro. Por ejemplo, si yo digo, la fría nieve es un adjetivo explicativo. ¿Por qué? Porque la nieve siempre está fría. Estoy explicando algo porque quiero darle más relevancia. ¿Vale? Quiero que el que lo lea sienta lo fría que está la nieve. Porque, si yo digo, el coche rojo, lo que estoy distinguiendo un coche de otro, todos los coches no son rojos. ¿Vale? Entonces, todos los coches que hay, mira el rojo. Pero no es una propiedad que tengan todos los coches, ese es rojo. El valiente soldado... Todos los soldados se supone que son valientes, ¿no? ¿O no? Una propiedad inherente a ese soldado. ¿O no? Yo creo que sí. Ahora, el soldado rubio, ya no, ya aquí es especificativo. Estoy especificando de todos los que hay, que el habrá rubio, moreno, pelirrojo, castaño, solo el que es rubio. O el esforzado estudiante. ¿El esforzado estudiante qué es? Explicativo o especificativo. Se supone que todos los estudiantes se esfuerzan, ¿no? ¡Se supone! ¿Eh? ¿Paula? Se supone. Tú te esfuerzas, ¿no? ¿Eh? Tú te esfuerzas. Susana, tú te esfuerzas. Tú te esfuerzas. El que diga que no, ¿qué le doy? Eso así.